Para saludar a Raúl Salas, Javier Salas, Alex Salas y su esposa, hasta Dallas, Texas, señor, de parte de la familia Salas, Villanueva. En este programa, presente. Y este disco nuevo quiero dedicárselo a aquellos que trajeron a la mujer de su vida, dile tú eres mi mujer, perfecta. Se llama Perfecta, el más poderoso, perfecta para mí y nada más. Dice, bachatero para ustedes. Goza, pero sacala a bailar, bachateros a la pista. Llegó la familia Ángel Franco, hoy y siempre, puro famoso a la verga. Familia Ángel Franco, para mi compadre sonido Beto Rego, el sonido Sayas, hasta Nueva York, puro famoso a la verga. El más poderoso, y dice, decirte perfecto, queda perfecto. Aquelitos en la cumbia Jorjito, llegó el sonido robótico, Eddie Records, Blaquito Miranda, Angelito Miranda, Mickey Productions. Pensaré nada más, pero que se escribe mal. Esa noche para mi primo Giovanni Galindo, el famoso flaco Galindo, saldrán de un lloro. El más poderoso, y siempre, puro famoso a la verga. El más poderoso, y siempre, puro famoso a la verga. El más poderoso, y siempre, puro famoso a la verga. Mi corazón, siempre voy a amarte, mi gran amor, la flaquita, hasta Dulcimo del Valle, te amo. Y si los tuvieras, no me gustaras más. Me gustas porque eres perfecta, chiquilla, te amo. Para Goyo, hasta el Bronx, de su tóxica con mucho amor, te extraño. Virgen de Guadalupe, Virgen Guadalupana, bendice y cuida a Andy Villegas, que se juega en la unión americana de parte de su esposa e hijos. A Andoni Villegas, amor famoso. Cuando te vi, te quise, cuando te hablé, te amé. Ahora que te tengo, nunca te dejaré de creer. Mi amor, Arely, Jacobo, nunca te olvidaré. Virgen de Guadalupe, Virgen de Guadalupe, Virgen de Guadalupe, desde el Calemario, Pura 22, famoso a la verga. Francisco, Tony, Genio, esposos, familia Ramón, todo en New York contigo. Yo me pongo a soñar, se siente especial, hacerte besar, me encanta tocar. Para Volmar o Isidro, allá en Conérico, de parte del pequeñito Alexander, su esposa Marisalas, siempre famoso. Y si tienes defectos, ahí está para Luisa Ramírez y familia. Y lo útil de Ramírez, familia hoy famoso. La familia Ramírez, García, famoso. Los Asgachos, mandamos saludos al Gabacho. Para Daniel Sánchez, de parte de su amorcito, que te dice ¡Te amo! ¡Ulala! ¡Qué rica rola mis amigos! ¡Qué bonito tema!